Más de mil migrantes mexicanos que se encuentran de manera ilegal en los Estados Unidos serán repatriados por acuerdos entre los gobiernos de ambos países en medio de la emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19. La Cancillería mexicana destacó que un total de ocho vuelos saldrán de las ciudades de San Diego, California y Brownsville, Texas, con destino en la Ciudad de México, con el objetivo de repatriar de manera digna, segura y ordenada hasta 133 mexicanos por vuelo y facilitar el regreso a sus lugares de origen. A su llegada a México, el Instituto Nacional de Migración recibirá a los con nacionales para expedirles un certificado de repatriación y asistirlos para el regreso terrestre a sus estados de origen. Esta operación se llevará a cabo en apego a la normatividad vigente y a los estándares sanitarios establecidos en cada país durante la pandemia del COVID-19. Gracias. 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 Gracias.